Nuevo triple Lomónaco, así solo hay uno. Demostrado con la firmeza garantizada de nuestro núcleo de látex. Para la espalda. Con la temperatura perfecta del doble sistema Airflow. Ni frío ni calor. Y con el confort del Visco Closens, la evolución del Visco. No dormirás en una nube. Desde solo 12 euros al mes. Y con una garantía de 10 años. Llama a grata. 984 17...